hola hola a todos y a todas mi nombre es lupita y ríos y muchísimas gracias por estar aquí en este vídeo el día de hoy les voy a mostrar cómo hago el tinte de cejas ya me lo habían pedido muchísimo desde el otro canal así que decidí hacérselos si no estás suscrito o suscrito te invito a que te suscribas aquí abajo para que no te pierdas los vídeos que subo pues hay muchas veces que a lo mejor te pueden interesar en la descripción te voy a dejar varios ahora sí vamos a pasar al vídeo esta tinta de cejas se supone que es para la barba de hombres puedes intentarlo igual con el tinte de cabello pero no te lo recomiendo porque si te equivocas es más difícil de remover este tinte para la barba es más apto para la piel y se supone que entonces estamos tiñendo nuestra piel a menos de que tú tengas una ceja bastante buenita y clara entonces ahí sí te va a teñir el cabellito pero lo que queremos es teñir más bien la piel en mi caso yo casi no tengo ceja se puede decir tengo vellitos muy muy finitos muy delgaditos así que no tengo muchos que pintar lo único que viene son estas dos cremitas muy fácil de hacer simplemente las mezclas asegúrate de agregar cantidades iguales necesitas únicamente dos gotitas una gotita de cada uno y creo que es hasta mucho de estos botecitos te duran una eternidad te puedo asegurar que te van a durar hasta un año ahora sí vamos a trabajar con una superficie muy muy limpia en la piel a lo mejor y si tienes piel muy muy sensible y has tenido problemas con cremas y otros productos a lo mejor quieres evitar este proceso pero si no has tenido ningún problema en tu piel y nada pues adelante a mí no me pasó nada ya lo he hecho muchas veces y lo he hecho en otras personas ya que limpia esté muy muy bien tu ceja y está libre de aceites de maquillaje y de nada o sea limpia limpia tu piel ahora sí vas a empezar con una brochita angular muy finita la más finita que tengas este tinte lo puedes conseguir en cualquier farmacia yo lo conseguí en mi walmart local cuesta muy económico lo puedes encontrar en el área de los rastrillos de hombres donde están las cremas de aceitar y todo eso pero yo te recomiendo que sea una brocha muy finita angular que utilices para la ceja que te sientas cómoda vas a tomar poco producto y vas a ir trazando lo que sería tu ceja vas a trazar líneas delgadas puedes hacer esto como strokes que es lo que se está usando en el micro play ring en las cejas puedes hacer como rayitas fingiendo que es como un tatuaje o si te cansas y sientes que es mucho tiempo perdido vas a hacer lo que yo vas a trazar o pintar más bien el área donde quieres que esté tu ceja aquí yo les recomiendo que sigan la forma natural de la ceja cada persona a lo mejor tiene gustos diferentes si quieres darle un cambio ligero a tu ceja a lo mejor la quieres más recta más puntiagudita aquí va a ser de gusto de cada persona como quiere de gruesa de delgadita de larga de ancha su ceja y trabaja delicadamente para que no tengas problemas igual si te equivocas lo puedes remover muy fácil con aceite o con una toallita desmaquillante cuando está fresco aún ahora ya que tienes tus cejas iguales lo que tienes que hacer es esperarte un minuto o dos minutos dependiendo qué tan fuerte quieres tú que sea el color ahora no les mencioné desde el principio que puedes elegir tinte de diferentes tonos hay desde negro más castaño más claro entonces dependiendo tu tipo de color de cabello es el tono que vas a elegir si eres rubia obviamente vas a optar por un tono más clarito es opción también de cada persona el tono que quiere ahora vamos a dejar este tinte trabajar alrededor yo lo dejé como dos minutos entre más lo dejes más se va a pigmentar tu piel así que si no quieres que esté tan oscuro o no quieres que tenga tanto pigmento lo vas a retirar en unos 30 segundos yo lo retiré después de dos minutos y quedó bastante marcado pero yo siempre tengo un problema en esta área que siempre que tengo maquillaje ahí siempre como que nunca ni el maquillaje se me pega entonces ni esta tinta no quería pegar y no sé por qué ya que me limpie regresé con más producto donde yo quería que se marcara más la ceja así que regresé y traté de perfeccionar lo que no había quedado tan bien y aparte que tallé bastante que pude remover un poco de lo que ya había aplicado esta ocasión lo dejé actuar por menos segundos ya que no quería que quedara tan fuerte está este tono así que 20 segundos y lo removí y quedé contenta con el resultado este tinte de cejas puedes ir a un salón que te lo hagan y creo que cobran alrededor de 25 30 dólares dependiendo y te aseguran que te dura de 10 a 15 días y depende todo de los cuidados obviamente de cada persona que le dé a las cejas o también depende de cada tipo de piel aseguran ellas que depende la piel de cada persona se come el producto más rápido que otra o retienes mejor la tinta que otras depende el estilo de vida de cada persona mejor pienso yo he ido y me lo han hecho en un salón y la verdad no me duró más que cuatro días ahora este tinte a mí personalmente me dura siete días más o menos los cuidados que puedes darle son no tallarte con aceites tener cuidado ejemplo yo esta vez utilicé un lapicito para rellenar y enmarcar más como depende también el look que vaya yo a utilizar como para no andar maquillada me encanta porque así puedo no traer ni una gota de maquillaje en mi ceja y mi ceja se va a ver bonita se va a ver como que está hecha pero en realidad no puedes ir a la alberca puedes este ir a la laguna bañarte y todo eso y vas a tener tu ceja lista así que esa parte me gusta aparte que en la mañana te levantas y ya tienes como tu ceja marcada eso me gusta para las personas que no tenemos ceja esto es nos va a salvar la vida ahora si tú tienes mucha ceja te va a dejar más oscuro pero puedes rellenar espacios de rellenar huequitos donde no tienes o donde te hace falta cabellito si eres de una persona que no se maquilla te lo recomiendo totalmente porque te va a durar bastante tiempo y te va a ahorrar ahora si te maquillas igual te va a ahorrar tiempo a la hora de hacerte tu ceja pero con la única mala cosita es de que cuando te desmaquilles vas a retirar un poquito de ese producto que teñiste pues nada ojalá les haya gustado este video si les gustó no olviden regalarle un like compartir a alguien que a lo mejor le hace falta y pues muchas gracias muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video hasta luego y